En el callar hubieron muchos muertos, gente que quedó aplastada, digámoslo así, y en sus casas que se vinieron dos de tres pisos, hubo una casa de tres pisos, ¿es quién era? que se vino toda, 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 se vino hacia abajo, y ahí murieron más o menos unas seis personas. Es decir, hubieron muchos muertos, lo que pasa es que, pues, uno, como te digo, el susto en los momentos, vives como de supervivencia, ¿no? ¡Gracias! 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 Yo ya reaccioné, eso parecía que hubiera habido una bomba, la gente corría, eso parecía, es cierto, un terremoto, pero digamos, lo que es un terremoto es, porque hubiera habido una explosión de una bomba, cuando yo miré hacia el barrio Modelo, que donde existía, pues, esos bloques de puenza, lo único que es que hubiera como una ahumarada, pues, humo, polvo, pero es que era puro polvo, pues, y eso ya había pasado unos cinco o seis minutos menos, yo creo, pero eso se veía todavía que, como que esos escombros apenas estaban cayendo, y eso salía, y salía, y salía, y salía humo, pues, eso, es decir, ya era un minero peor, y la gente, como te digo, corría, por allá, por allá, no, eso, eso en un momento eso no, 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 no sabe para dónde pegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay otra gente que no les conviene y uno no sabe por qué ocurren estas cosas, ¿cierto? Sí. Sí. Yo creo que tú mismo lo has vivido, o lo viviste. Y cuando uno quiere decir la verdad, a veces, esas cuestiones duelen mucho aquí en Popán y otra cosa, que a veces aquí los medios de comunicación son más de estómago que la verdad. Y ya por la noche, pues, nadie se atrevía a, como se dice, a dormir en las casas, sino que uno dormía en las jardines. Y en eso duramos casi más de ocho días, con el miedo de que uno entrara a la casa. Durante el día, pues, sí, más o menos, pero de noche nadie se atrevía a dormir en las casas. Después tuvimos que hacer prácticamente, como que te digo, ponernos nosotros mismos de acuerdo entre la misma comunidad y empezar a hacer rondas de, como se dice, de guardia. Sí. Porque empezó el vandalismo, pues, ya la gente, te puedes imaginar, sin qué comer, pues, los informales no tenían de qué agarrarse, pues, entonces hubo, los delincuentes aprovecharon eso y empezaron a hacer, como se dice, bandas. Pues, para atracarse, venían, iban atracando casas y todo eso, no le importaba nada. Las paredes se agoronaron, pero una cuestión impresionante. Yo quedé como está, digámoslo así. Entonces yo quedé, pues, es decir, los patios quedaron barridos. Es decir, que no, 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 es decir, se colindaban con las demás casas, pues. Sí. Porque es que eso fue, se cayó eso casi, todo, 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 eso fue, no, 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 eso fue horrible. Pues, te cuento, pues, aquí como buen patojo, lo digo con mucha sinceridad. He visto que en vez de que mi ciudad haya espejado, como que estuviera, como que hay dos, hay dos mundos. Todavía, todavía el de terremoto y ahora hay otra, otra, digamos, la otra parte que es como la que quisiera salir, ya de esa, de vivir de solamente el terremoto, ¿no? Porque es que nos acostumbramos nosotros a vivir de migajas, a vivir del pobrecito y vivir de la ayuda del gobierno. Y, perdóname, que usted sea franco, en esa forma nos han idiotizado. Dicen que el mejor vivido del mundo es Popayá. Así de sencillo, te lo digo, pero, pues, por esa misma razón, pues, nos hemos destacado mucho. Y después de haber sido, pues, yo creo, una ciudad que en ese momento era, como se dice, la ciudad universitaria, ¿cierto? Sí. Y, pues, no, nos quedamos solamente en nombre, y, como se dice, en historia, y nos olvidamos que la vida continúa y que no hemos progresado, sinceramente, lo que queríamos de progresar. Este es un pueblo político, aunque digamos que no, aquí la gente nos olvidamos muy rápido de las cosas. Nosotros decimos, no hay que volver a votar por los mismos, pero vamos y votamos por los mismos. Es porque yo creo que somos de estómago, somos, no, como que nos da hasta, desafortunadamente, pereza de pensar un poquito más allá que, quiero decir, nosotros dejamos que piensen nosotros por nosotros, ¿no? Que eso, que eso es lo que no debería ser así. Gracias.